Primero que nada, nos deja un sabor de que estamos en el camino que dijimos que íbamos a ir, que veníamos a cambiar las cárceles uruguayas, que nuestro fin, como nos ha señalado el ministro Larrañaga, es rehabilitar, y para rehabilitar primero tenemos que hacer seguridad. Se hizo una primera requisa general, que se encontraba 1.500 cortes, hoy se encontraba 1.300, se encontraban 3 armas de fuego, y hay que rescatar a los operadores penitenciarios, a los policías del INR y a la Guardia Republicana, que hicieron una gran labor, porque esto, más allá de ser un volumen muy importante de cortes carcelarios, es una política y es una práctica que se viene llevando hace décadas por los propios privados de libertad. Entonces, el cambio que nosotros queremos llevar, que es un cambio de educación, de trabajo, de respeto, de que la gente pueda dormir en una cama, que tenga dignidad dentro de los establecimientos carcelarios, no nos va a llevar cinco meses, nos va a llevar mucho más. Y esta tarea que día a día hacemos dentro de cada unidad, que es entrar a las celdas, retirar cortes, para el que quiera atacar, pero para el que quiera defenderse, que esa no es la forma, nos va a llevar un tiempo. Por ahí atrás se está por terminado el primer centro de peregreso. Nosotros vamos por el camino contrario a este, pero tenemos que lograr que dentro de las unidades tengamos la posibilidad de que la gente pueda vivir en paz, con tranquilidad, cumplir su condena, estudiar, salir México, que como entró, abandonar las drogas, poder tener un camino distinto. Y ese es el camino que nos pidió el ministro y en ese camino es el que vamos a estar en este periodo de gobierno para cambiar la matriz, la forma en la cual encaramos el sistema penitenciario nosotros y esperemos que toda la sociedad.